Sin perder tiempo le doy la bienvenida al binomio presidencial del movimiento Construye es Cristian Zurita que sería el candidato elegido por el movimiento para buscar la presidencia. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué digo el candidato elegido por el movimiento? Bueno, porque aún no ha sido confirmado por el CNE para que sea entonces oficialmente el candidato, pero sí lo es para el movimiento Construye, porque lo han elegido para representarlos. Y por el otro lado también está conmigo Andrea González Nader. Ella es la candidata a la vicepresidencia de Ecuador. Están en Quito, Cristian Zurita y en Guayaquil, Andrea González Nader. Bienvenidos los dos. Gracias por estar aquí. Es un placer, Fernando. Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que tanto Cristian como yo sabemos que eras un amigo cercano de Fernando y yo estoy profundamente agradecida por la empatía que mostraste ese día de duras horas de dolor. Gracias a ustedes por aceptar la entrevista. Sí, de muchos años de colaborar con Mitocayo. Se va desarrollando una amistad después a través del tiempo. Pero esto va mucho más allá. Creo que una forma de honrar el trabajo de Fernando, una forma de honrar la propuesta, pues es precisamente darle visibilidad a algo que pareciera y quiero que me responda en este caso antes de iniciar cada uno de ustedes. Si me permite, Cristian, le voy a dar la palabra, por supuesto, a las damas Andrea González. Esto es una percepción, Andrea. Si estoy equivocado, por favor, me corrige. Pareciera que este hecho histórico que ha marcado trágicamente la historia del Ecuador se trata de acallar. Se trata de empujar una agenda rumbo a la elección con un debate, con una invisibilidad para el propio movimiento o construye para ustedes como tratando de hacer olvidar a la gente que han asesinado a sangre fría a un candidato a la presidencia. Este es mi sentir y mi interpretación después de ver lo que ha ocurrido desde el día del asesinato de Fernando hasta el día de ayer. ¿Piensan ustedes igual, Andrea, o es una percepción equivocada? No, no es una percepción equivocada, Fernando. Incluso es una percepción compartida a nivel internacional y una preocupación a nivel internacional. ¿Cómo se ha portado el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano frente al asesinato de un candidato a las puertas de un debate habiendo anunciado públicamente que él tenía información muy sensible para este debate y siendo una persona que ha abiertamente luchado contra la corrupción y contra el crimen organizado? Nos llama mucho la atención que no hayamos tenido respuesta ya más de cuatro días a nuestras inquietudes y la candidatura de Cristian que está en firme en estas 48 horas que faltan para que pueda impugnar cualquier otro candidato ha sido prácticamente porque nosotros nos fuimos a meter al Consejo Nacional Electoral. Ayer ni siquiera se nos permitió entrar al debate para defender aquellas ideas que en territorio fuimos desarrollando con Fernando. Así que tu percepción no es equivocada, es compartida con muchas personas de la opinión internacional. Ahora, Andrea apunta al Consejo Nacional Electoral, vamos a entrar en detalle por supuesto a eso, pero ahora yo le pregunto a Cristian. A ver, yo al único que vi con alguna muestra de solidaridad, de empatía, de verdadero reconocimiento al violento asesinato de Fernando fue a Jaco Pérez que portaba un moño negro. Fuera de eso no vi ninguna otra muestra por parte de los candidatos que estaban ahí. No escuché un profundo análisis, un profundo resentimiento, un profundo pesar por el asesinato de un candidato a la presidencia. Que ojo, lo dije y lo repito, toco madera. Pudiera haber sido o puede ser, ojalá que no, cualquiera de ellos. Cristian, ¿es también esta invisibilidad por parte de los candidatos la percibiste igual? Fernando, porque el objetivo del Consejo Nacional Electoral y el formato que levantó para llevar adelante el debate implicaba silenciar por segunda ocasión a Fernando Villavicencio. Lo que se generó en el debate es su segunda muerte, porque ni siquiera se permitió colocar su fotografía en el atril que le correspondía dentro de la distribución de los candidatos en el foro. Y bajo esas circunstancias se pasaba la cámara. Tú sabes mejor que nadie la importancia que tiene la imagen dentro de lo que significa una contienda y una campaña política. Y ahí jamás apareció el nombre de Fernando Villavicencio. Debió haberse honrado, ¿sí?, como una condición de su nombre, que las preguntas también sean dirigidas a él y que se guarde el silencio correspondiente. Eso jamás pasó. Efectivamente, solo fue un candidato que hizo una referencia, Fernando Villavicencio, mientras otros trataron de utilizar su nombre y la mayoría se encargó de utilizar parte de su plan con el que tan esforzadamente trabajamos en los últimos meses. Así que, pues, ha sido una pérdida por doble vía. Silencio por el Consejo Nacional Electoral a no honrar su nombre y silencio de los candidatos para invisibilizarlo y robarle sus votos. Andrea, yo me atrevería a utilizar una palabra que es común en estos casos y es revictimizar. Me parece que aquí se revictimizó a Fernando, pero también a los electores afines a Construye y a ustedes también como miembros del mismo. Así es, porque la Constitución del Ecuador afirma que en estas circunstancias extraordinarias, el Consejo Nacional Electoral pudo tomar medidas extraordinarias, como, por ejemplo, permitirme a mí subir de reemplazo de Fernando y no hacernos perder el tiempo para que Cristian pueda entrar primero también. Nos han hecho perder el tiempo olímpicamente estos días, sabiendo que estamos a puertas de un silencio electoral el jueves 17 de agosto. Y quiero recalcar que de los candidatos sí hubo el sentido pésame por parte de dos candidatos que se comunicaron con nosotros, pero durante el proceso del debate no se les permitió ni siquiera dar un espacio para esto. Y como bien dice Cristian, algunos candidatos nos dieron el crédito usando nuestras propuestas, pero otros usaron nuestras propuestas sin ni siquiera darnos el crédito. Ahí es donde yo creo que hay un doble golpe hacia las propuestas de Fernando, porque no solamente es invisibilizarlas, sino también tomarse crédito de ellas hacia la población. El debate, el comentario general del debate es que obviamente si Fernando hubiera ido lo hubiera ganado. Eso deja mucho que decir de que no lo dejen ni siquiera recordar su presencia y sus argumentos en el debate como tal. El CNE se ha convertido en un obstáculo para que nosotros podamos llegar a la papeleta el día domingo. Los hemos sorteado, pero a nivel internacional hay muchísima preocupación. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Me acompaña por supuesto esta noche, si usted acaba de sintonizar, está conmigo Cristian Zurita. Cristian Zurita es el candidato a la presidencia elegido por Movimiento Construye, todavía no certificado por el CNE a la espera de. Y Andrea González Nader es la candidata ya certificada a la vicepresidencia de Ecuador. Era fórmula también del asesinado, el asesinado Fernando Villavicencio. Vamos con el señor Cristian Zurita, por supuesto, porque le quiero preguntar a Cristian. Estoy leyendo una carta del abogado León Roldós Aguilera, que es de ustedes, León Roldós Aguilera. Hay una preocupación en el tema de los tiempos para la calificación, es decir, la confirmación de Cristian Zurita como el candidato ya para que aparezca en papeleta y todo. El artículo 112 es muy claro, habla de que si un candidato fallece, está en situación de inhabilidad física, mental, legal, la organización política o alianza que auspice esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Y si ya están impresas las papeletas, estas serán utilizadas computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente. Ahí estamos claros, tendría que ser prácticamente un trámite simple donde digan, sí, bueno, entonces es Cristian Zurita. Pero entonces viene aquí el tema de la posible impugnación de cualquier otro, de cualquier otro, pues no sé si necesariamente un partido político, pero la impugnación podría llevarlo hasta un plazo de 20 días, Cristian. Esto es estar fuera de la contienda. Prácticamente el Consejo Nacional Electoral puede ponernos fuera de la contienda y nos quiere poner fuera de la contienda bajo consideraciones legales ordinarias, porque esto se trata de una elección de carácter extraordinario, ¿sí? Y encima de ello, pues tenemos el asesinato de Fernando a 10 días de las elecciones. Es decir, que si nosotros no presentábamos, sí, la inscripción de la candidatura, sí, el día de ayer, es posible que no llegábamos a que se oficialice la misma. He tenido la oportunidad de hablar con la presidenta del Consejo Nacional Electoral y le dije, bueno, ¿cuándo va a oficializar la candidatura? Y dijo, bueno, si es que existen impugnaciones, espero que no sucedan, tendría que ser al menos 42 horas. Sin embargo, pese a esta insistencia, debo decirte, Fernando, que se nos ha prohibido la posibilidad de generar pauta en medios de comunicación con todos los spots necesarios que tenemos que replantearlos, además, ante el Consejo Nacional Electoral para posicionar la posibilidad de que esta candidatura aún está vigente, porque lo que estamos preparando y señalando es que Fernando, presidente, Cristian, presidente, y bajo esas consideraciones, pues ni siquiera podemos pautar en medios de comunicación. Es decir, todo en contra. Tenemos una cancha inclinada a favor del Consejo Nacional Electoral, silenciados por el resto de candidaturas, esperando que se acojan nuestros pedidos a pocos días de las elecciones. Perdón. A ver, y aquí el argumento de muchos de los otros candidatos es que los tiempos electorales se deben respetar. Es insólito, desde mi perspectiva, insólito, que se asesine al candidato a la presidencia de un partido y que no haya ninguna consideración para el partido y los electores, seguidores de ese partido, que han sido víctimas de un Estado fallido, que es el de Lazo. Andrea, ¿qué consideraciones ha habido? Dime una consideración, al menos por parte del CNE, para ustedes. Ninguna, Fernando. Y como tú dices, en realidad, aterrizando al Estado actual del Ecuador, el CNE es un organismo que no cuenta con la confianza de los ecuatorianos. Incluso puedes conversar con otros candidatos y preguntarles cuánto se está invirtiendo en control electoral. Porque de por sí era un reto para nosotros como candidatos confiar en que el CNE iba a llevar a cargo una elección dentro del marco del derecho, del respeto, de la confianza. Lo que vemos a través de las reacciones, no solamente en el plano internacional, sino sobre todo también en el nacional, es una desconfianza de la población en general hacia el Consejo Nacional Electoral por este tipo de decisiones, que incluso, como dice Christian, son una formulación o una manera de ver leyes que incluso en casos ordinarios, que no es el caso, podría ser contemplada de una manera, como tú mismo lo dices. La ley dice, podrá reemplazar al candidato. Esto no nos obligaba a nosotros a reemplazar a Fernando Villavicencio. Su papeleta está impresa. El día de domingo, aquellos que voten por Fernando Villavicencio y Andrea González para vicepresidenta, Fernando para presidente, en estos momentos votarán para Christian, pero la foto es la de Fernando. Incluso para poder llegar a la ciudadanía de una manera correcta, ellos, como Consejo Nacional Electoral, deberían brindarnos un espacio para poder comunicárselo a la ciudadanía. Pero, como dice Christian, ni siquiera nos permiten pautar bajo el criterio de que la candidatura de Christian todavía no termina las 48 horas de impugnación. Esto quiere decir que para el día miércoles estarían aprobando la candidatura y nos quedaría un solo día de campaña, que sería el jueves 17 de agosto, que comenzaría oficialmente el silencio electoral para el viernes. Es como tú dices, inaudito. Es una locura. Personalmente me he tomado el atrevimiento de escribirle a organizaciones internacionales como el Parlamento Andino, Parlasur, estoy hablando con organizaciones de derechos humanos de Cuba en Estados Unidos, porque nosotros no confiamos que ningún organismo nacional puede ejercer una presión sobre el CNE y pedirle que actúe sobre el plano del derecho. Porque aquí no estamos pidiendo humanidad. Como tú dices eso, no hay. Pero por lo menos en el plano del derecho se debió haber agilitado este proceso, se debió haber familiarizado no solamente con nosotros como movimiento, sino también con las personas. ¿Cuáles son los pasos que se iban a seguir? Para no tener en su sobra un país que no termina de llorar por quien dice votar por Fernando Villavicencio o no, es un golpe y es un mensaje durísimo, Fernando. Mataron a un candidato a presidente en la capital del país a tres días de un debate. Habiendo él confirmado en los medios que iba a ir al debate que iba a romper con todo, y cito sus palabras, verán la bomba que llevó al debate. Y obviamente se refería a una información. Entonces, estamos hablando de que esto debata sospechas a nivel regional, de para dónde se inclina la balanza de aquellos organismos que supuestamente están encargados de ganar por la democracia y por el derecho de todos, no solo de nosotros, sino también de los electores y de todos los ecuatorianos que el domingo van a ir a votar, esperando que un Consejo Nacional Electoral respete sus votos como tal, sin el proceso como tal. Realmente es un duro golpe para el Ecuador. Nosotros estamos casi clasificados como un narcoestado. Hablamos de tres funciones del gobierno que están prácticamente infiltradas por la delincuencia internacional. La judicial, una de las peores. La legislativa, incluyendo asambleístas que se orgullecen de decir que son Latin Kings, que es un GDO que tiene contacto con los GDO internacionales, es realmente inaudito. Y deja muchísimo que pensar, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Ahora, yo insisto, Andrea y Cristian, yo insisto, voy a ir a la pausa de nuevo, pero insisto. Si ninguno de los otros siete candidatos siquiera chista, siquiera muestra solidaridad en el ámbito político, ya no personal, en el ámbito político de lo que le está ocurriendo a Construye, al movimiento Construye, si ellos ven que esto no está siendo nivelado y no dicen nada, oiga, eso habla de la calidad moral de cualquier persona. Es que no se vale, es que no se vale que un candidato asesinado quede ahí, en la eliminación prácticamente del movimiento que representaba y que nadie diga nada. Es insolito. Esto es un tema ya de moral, de principios, de integridad, de democracia. Hay que tomarlo en cuenta dentro del CNE y al frente de los otros siete candidatos. Es que ya se rebasan muchos límites, perdónenme, en el actuar. Es increíble. Increíble. Voy a hacer una pausa, regreso para preguntarles, Cristian, Andrea, ¿qué pasa si los dejan fuera? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Porque esto no se puede quedar así, digo yo, no. Tiene que haber alguna forma. Es una revictimización de Fernando Villavicencio, del movimiento Construye y de los electores. Eso es lo que es. Esas son las palabras claras. El abogado León Roldós Aguilera, que le manda esta carta a Diana Tamahín, dice algo muy fuerte. Dice, el muerto al hoyo, el vivo al bollo. Casi podría entenderse que se asesinen nomás a los candidatos porque nunca habrá tiempo para sustituirlos. Qué fuerte. ¿Qué hacen, Cristian, si los dejan fuera? Bueno, primero que todo, si nos dejan fuera, quedará en la impunidad el tema y el crimen de Fernando Villavicencio. Que debo decirte, Fernando, en abril pasado de este año, él puso una denuncia en la fiscalía contando el plan que cinco asambleístas tenían para acabar su vida a través del formato de sicariato y quebrarlo. La denuncia está aquí. La puso en la fiscalía, ¿sí? Y señala quiénes podrían ser los autores del crimen. Fernando Villavicencio lo dijo en abril pasado y lo puso en la fiscalía con nombres y apellidos. Nos impedirán llegar justamente para que estos nombres no salgan a la luz o se hagan investigaciones reales en la Fiscalía General del Estado, la policía y el resto de entidades de control que efectivamente tienen que controlar la seguridad de los ciudadanos, pero sobre todo después de este brutal magnicidio que ha acabado con un hombre, con la vida de un hombre brillante. ¿Y de quiénes estoy hablando, Fernando? Lo voy a decir aquí con claridad. En la denuncia de Fernando, abril de 2023, el asambleísta o exasambleísta... Cristian, perdón, Cristian, no mencionemos nombres porque no tengo la forma de comprobar esta acusación y hasta que la justicia no se manifieste, dejemos los nombres ahí. Yo tengo acceso a esa denuncia de Fernando, la conozco perfectamente bien y estoy en comunicación con Fiscalía, pero por cuestiones periodísticas es un tema sumamente delicado. Estamos hablando de un homicidio, como tú lo dices, y meter nombres aquí me parece, desde mi perspectiva periodística, muy arriesgado. Entiendo lo que me dices y además, Cristian, con todo respeto, me tengo que ir, ya se me fue el tiempo, pero sé de lo que hablas, yo conozco esa denuncia y me dio acceso la propia Fiscalía. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Gracias.